Bueno, creo que ha sido un partido muy duro, pero a la vez muy bonito. Creo que el equipo ha estado muy bien a casi los 40 minutos y sobre todo ha sido un trabajo de equipo en defensa y en ataque. Enhorabuena a Rivas porque ellos juegan con 7 y 6 jugadores y cada partido juega con ganas y también con una energía impresionante. Y hoy estamos muy contentos porque jugamos todo partido como un equipo. Hay 5 o 6 jugadores y toda la sala de banquillo ayuda muchísimo. Y Christo Thomas también, María Pina es impresionante, cambió la energía del juego. Y ahora estoy muy contenta y tenemos un poco de descansar la semana que viene. No hay partido de Euroliga, gracias por eso y podemos disfrutar un poquito. Bueno, creo que Rivas después de la lesión de Laura Gil no está pasando su mejor momento porque han perdido a una jugadora importante, pero está claro que se van a recuperar a la nueva jugadora. Hemos visto que ha hecho movimientos muy buenos y que va a dar de qué hablar en esta liga. Mira, yo siempre quiero más, ¿sabes? No es suficiente si no ganamos la Copa, ¿sabes? Y en este momento estoy contenta porque cada partido crecimos como un equipo, pero la cosa más importante es la Copa de Helena y también la Liga. Y también Euroliga, Final 8, pero esta no importa si no ganamos las cosas más importantes al final, ¿sabes? Un trofeo, quiero otra. Pero poco a poco y estoy muy contenta con mi equipo y todo. Hay margen de mejora, ¿no? Siempre hay detalles que mejorar y, bueno, sobre todo, pues, cosas... Más que el acierto en defensa, a lo mejor despistes defensivos, que siempre hay cosas que mejorar. El equipo aún ha llegado a su tope. Bueno, casi, casi. Yo creo que después de esta victoria de hoy, pues, casi está sentenciada. Pero, bueno, no hay que dormirse en la Liga, aunque dan varios partidos y todo el mundo, pues, quiere ganar a Avenida. Y, bueno, pues, creo que todos los partidos son importantes, así que hay que salir motivada cada partido.